Ya, vamos a levantar a Jean-Luc que está en Francia con Walter. Walter Héctor González Arnau. Vamos a dar el poder, el virtud de todos los encantos que están guardados, todos los misterios. Vamos a levantar con páramo negro, páramo blanco, páramo rojo, laguna negra, laguna roja, laguna blanca, cerro negro, cerro rojo, cerro blanco. Jean-Luc, para ti se abren las puertas. Cuando tú tienes fe, vas a estar en altos cumbres, en altos, lo más altos que puedas. Si no tienes fe, no, ten fe. Con fe se mueven montañas. Walter es pequeño, pero su conocimiento es muy grande, da la vuelta al mundo. Así vas a estar tú cuando tienes fe. Te invito cuando tú vienes, llegas. Así te vengo levantando. Con mi canto del encanto te vengo encantando tu nombre y tu suerte. Por aire, por tierra, por fuego y por mar, por todos los encantos de la tierra. ¡Vamos! Levanta su nombre del muchacho. Jean-Luc. ¡Te levanto! Jean-Luc. ¡Párate! Jean-Luc. Así te vengo levantando, así te vengo parando. Te vengo levantando, te vengo parando. Tú me paramos negro, paramos rojo, paramos blanco. Guaña negra, guaña roja, guaña blanca. Cerro negro, cerro rojo, cerro blanco. Laguna negra, laguna roja, laguna blanca. Guaña negra, guaña roja, guaña blanca. Guaña negra, guaña roja, guaña blanca. Viento negro, viento rojo, viento blanco. Voce negro, voce rojo, voce blanco. Cachichundo, guaychumbe, chuchucana. ¡Levante el poder! 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 ¡Con el canto del encanto te vengo encantando su nombre y su suerte! ¡Levante el poder! ¡Levante el poder! ¡Levante el poder! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¡Yanluc! ¡Yanluc! ¡Levántate, párate! ¡Es tu arte de esto! ¡Lo gozado, Fernando! ¡Mar, aire, tierra, fuego! ¡Entra en acción! ¡Eso es un movimiento! Todos los nevados de los Andes, todos los cerros de los Andes se comunican ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Gracias! 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 La luna de tres para las ganas, hierba del sol, hierba de la luna, hierba de la estrella, levanta el poder. Con mi madrugada hierba, con mi madrugada hierba, así te voy parando, así te voy levantando. Con mi madrugada hierba, con mi madrugada hierba, así te voy parando, así te voy levantando. Carajo veo una cruz, veo una cruz, carajo. Pongo pausa o seguimos. Ahí, ahí termina.